Hola que hay, yo soy Champer Ramírez de la Fundación El Cómic en Línea y les quería dar la bienvenida a la primera edición de FICO en Bogotá es la primera edición que tenemos, la idea es que sea un evento mensual y les queríamos extender la invitación a todos ustedes los creativos los que quieran hacer parte de este nuevo reinicio, este renacimiento de la historieta en Colombia pues estén pendientes para ver cuando hacemos la segunda en Bogotá y también tengan en cuenta que vamos a hacer FICO en Medellín, en Cali, en Cartagena y en Barranquilla entonces cuídense y gracias por asistir O sea, se podría decir que es como una especie de iniciación para algunos que están llegando al cómic y están buscando nuevas experiencias para fortalecerse en cuanto a salir a publicar más de 50 personas participando activamente en paneles, en charlas y escuchando los otros participantes y compartiendo experiencias que es un evento que es exclusivo para personas que quieren incursionar el mundo del cómic y que vamos a tratar temas que en otros lados, ni en escuelas, ni en otros sitios se van a tratar entonces es chévere porque vinieron bastantes personas a participar también la misma participación de ellos con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes acerca de cómo es el cómic o ciertas cosas sobre el cómic Me parece que es una buena oportunidad para crear una comunidad de autores y gente interesada en el cómic nacional además de incentivar la producción y la capacitación de las personas para que realmente empiece a funcionar como una profesión Y llegar un poquitico más allá a enseñar a la gente que viene, a plantearnos para dónde vamos qué está sucediendo, qué podemos hacer, cuáles son los límites Hay muchas personas que les da miedo a impulsarse o tal vez encaminarse a este mundo que es un poco difícil entrar entonces yo creo que es prácticamente de corazón la manera en que nosotros les mostramos el camino a seguir Que los que están interesados se mantengan, empiecen a aprender, se mantengan produciendo, vayan creciendo y pues que de acá a un tiempo ya podamos ver como historias de éxito, personas que a raíz del pico de lo que van a aprender acá el día de mañana ya puedan decir yo estoy viviendo del cómic, ya sé hacer un cómic y puedo hacer un proyecto rentable y vivir de eso Los invito al pico, que espero que se hagan en más ciudades, van a conocer a muchos autores que están publicando actualmente cómic colombiano Tal vez vayamos a crecer un poco más, entonces van a haber talleres o van a ver otras cosas divertidas pues para todos los amantes de los cómics Que se animen también a hacer y a crear sus propios cómics Los invito a que sigan participando en los talleres del pico porque todavía falta mucho por hacer y lo mejor ya viene Los podemos asesorar, mejor dicho, este es el evento para todo aquel que quiera ser historieta en este momento Porque no esperaba mucho de esta primera edición, sin embargo se vio una muy buena acogida, más de lo que se hubiera pensado Así que yo supongo que se puede proyectar como un muy buen evento para autores y en un futuro para lectores de cómic producido acá Por favor vengan, los invito a las futuras ediciones de FICO Con eso me despido y esperamos vernos acá en el próximo FICO Nos vemos en el FICO, adiós